nosotros como artistas del folclor, los que queremos hacerlo desde allí, tenemos que contar la verdad de nuestro país, no tenemos que maquillarla, no tenemos que disfrazarla, tenemos que contarla como es, que sí tenemos que jugar con elementos escénicos bonitos, compuestas en escenas agradables, que dignifiquen al bailarín, que dignifiquen la danza, porque cuando lo hacemos de una manera grotesca, no dignificamos nuestra labor, cuando ponemos nuestra danza para que se burlen, para que sea el centro de la risa, de la crítica, pues estamos desvirtuando todo lo maravilloso que puede hacerse a través de la danza. Nos encontramos en el 38º Foro Nacional de Expertos en Danza y me acompaña en este momento, para mí es un privilegio, la maestra Sofía Fonseca. Antes de iniciar la conversación, quiero traer a este momento una anécdota. La primera vez que me encontré con el trabajo de la maestra Sofía, años atrás, por los años 90 más o menos, y que está muy presente en mi memoria, era cuando tú trabajabas en un prestigioso instituto y llegaba uno a las presentaciones en los festivales y en la trasescena aparecían un montón de containers que antes de la función se abrían y aparecían un montón de vestuarios, Sofía. Y para mí ese momento se quedó siempre grabado porque sentía que era como si abrieras un museo, ¿no? Y se abrió un museo de trajes regionales de Colombia, especialmente del altiplano fundiboyacense, y yo sentía que veía también que se abría la historia de Colombia en ese momento. Entonces, lo tengo muy presente, lo guardo, y me parece que es muy valioso justamente de esos trabajos que se venían haciendo en su momento en el país, esa experiencia que yo viví contigo. Esto es un rompehielo porque vamos a hablar un poquito en el asunto que nos convoca este foro, y es en relación al texto La Verdadera Creación. ¿Es así, maestra? Es así. Bueno, entonces, bueno, en el texto tú identificas que hay un desfaz, así lo anuncias, entre la danza folclórica, entendida para mí como una práctica sociocultural, por otro lado está el trabajo de los colectivos coreográficos, entendidos también como práctica artística escénica, por otro lado está la danza en los contextos académicos, que enuncias son muy recientes, y no ha logrado caracterizar y sistematizar el trabajo y los procesos de cultores y sabedores de esas danzas folclóricas. Por otro lado, mencionas igualmente que este desfaz a veces incide también por la carencia, por el descuido o por el déficit de políticas públicas claras para los procesos de creación. Entonces, la pregunta puntualmente sería, ¿cómo equilibrar, cómo mejorar, o quizá cómo fortalecer esas dificultades que tú identificas y convertirlas en potencia o oportunidades para esos procesos de creación y composición en danza? Bueno, voy a atender a muchas cosas que tú abordas, pero lo primero es hablar sobre el desfaz. Cuando yo hablo del desfaz es que hemos creado una cultura de colectivos coreográficos, ¿cierto? Entonces, voy a explicar, bueno, es que el pañuelo se mueve así, es que la cumbre va con el pie derecho, es que usted tiene que marcar de esta manera. Cuando nosotros vamos a territorio a ver a los portadores o a las personas que tienen ese conocimiento, vemos que realmente no hay mucha relación entre esas dos propuestas, ¿cierto? ¿Qué pasa con las políticas públicas y por qué nuestro trabajo y por qué se han perdido? Porque realmente, hasta el año 2016, con el Acuerdo 2041, aparecen las licenciaturas en danza en el país. En Colombia, creo que si no hay seis, hay cinco escuelas de danza para un país que baila, como dice el Ministerio de Cultura. ¿Qué ha pasado con esos maestros antiguos? Que la mayoría de ellos se murieron y se llevaron su trabajo, sus expresiones de su época. Los pocos maestros que han escrito, pues realmente casi todos tenemos, digamos, esta literatura, pero no hay como una corroboración de sus escritos con sus puestas en escena. Entonces, la tarea de muchos coreógrafos, digo que los más aventajados es, de alguna manera, colocarle como esa identidad de pronto a lo que leen, a lo que ven o lo que le han enseñado. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos a territorio y comparamos lo que tienen los portadores o lo que cuentan en territorio, pues casi que no tiene nada que ver con los colectivos coreográficos, siendo muchas veces esos colectivos de la misma región. A eso básicamente me refiero. Cuando nosotros hablamos, cuando tú me preguntas que si puede haber una solución, claro que puede haber una solución. Empezando, por ejemplo, por este foro, que habla precisamente de esas necesidades de hablar la danza, de hablarla desde la escena, desde la creación, desde la investigación. Me parece que el proceso de investigación tiene que ser muy riguroso en el proceso folclórico, porque en esos, entre comillas, cuando se habla de investigación, a veces la gente va a un territorio y dice, no, es que yo vi dos personas dándose la mano, entonces yo ahora hago la danza a los saludos. Un ejemplo, ¿no? No me refiero textualmente a la danza. Pero no, y es que es mi creación, es mi investigación, pero realmente detrás de eso, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces no hay un proceso juicioso, no existe un proceso juicioso, o por lo menos hasta ahora, se está implementando un proceso juicioso desde las academias donde la gente realmente pueda ir a territorio, pueda construir, pueda crear desde una verdad y que el desfase no sea tan grande. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros dañamos nuestra cultura, cuando nosotros alteramos un vestuario, alteramos una forma de baile, estamos alterando la historia de nuestro país. Porque casi que cada expresión que nosotros tenemos corresponde a una época determinada, con su vestuario, con su política. Voy a dar un ejemplo. Hace un poco se celebró el Bicentenario, hace algunos años, y la gente vestía a las personas del Bicentenario con unos trajes estrafalarios, con plumas, con sombreros. Caramba, ¿por qué no leen? Nuestro país era un país terriblemente pobre en esa época. El siglo XIX fue una de las épocas más difíciles que ha habido en nuestro país económicamente. Vivió en guerra todo el tiempo y la gente no se vestía así. Uno, porque no tenía plata, además porque no había insumos para eso. Entonces, cuando nosotros lo investigamos desde diferentes flancos, obviamente alteramos la historia, alteramos un contexto que para mí me parece muy grave. Vale, aquí enuncias algo muy importante, como para cerrar, y es la necesidad de esa memoria sistematizada. Sistematizada. No, creo que es muy importante. Bien, maestro. Bueno, en el texto también enuncias, y abro comillas, la necesidad de innovar y mantenerse a la vanguardia de las exigentes dinámicas culturales. Aparece el término creación, ya sea para obras o para danzas de repertorio. Más adelante, en el mismo texto, nos hablas que hay una responsabilidad mayor al abordar procesos de creación en danza, ya que, cuando nos referimos a creación en danza folclórica y o tradicional, estamos tocando un tema delicado, ya que, por una parte, está el hecho de salvaguardar las expresiones tradicionales reales, culturales, deportadores y raizales, y, por otro lado, remitirnos a exaltar un aspecto del folclor, enmarcándolo en movimientos parecidos con el ritmo adecuado. Finalmente, expones que el folclor es dinámico y que esto, a su vez, explica la transformación de estos fenómenos sociales con las influencias que deben tener en estas manifestaciones, la tecnología, las nuevas comunicaciones. Sin embargo, en Nunciastur, los colectivos o agrupaciones no son los responsables de esa dinamización, ya que su responsabilidad radica en plasmar uno o cada instante de esos procesos dinámicos, no de transformarlos con el pretexto de nueva propuesta. La pregunta en ese sentido es, ¿de quién es la necesidad o la responsabilidad de dinamizar, innovar o crear en la danza folclórica? Una, la del escenario. Y por el otro lado, esa danza folclórica de la plaza, de la corraleja, del parrando o del carnaval. Es una necesidad, es una oportunidad, hay una obligatoriedad, hay una exigencia de los espacios de circulación, sean concursos, festivales, circuitos, por realizar transformaciones en cada contexto o estas no deberían sufrir transformaciones. Está un poco larga, ¿sí? Está un poco larga, pero bueno, a ver, ¿qué sucede? Realmente los artistas tenemos una necesidad de expresarnos, pero también las comunidades tienen una necesidad de expresarse. Y en esa necesidad de expresarse en las comunidades es donde aparece, pues obviamente, la danza, la música, o que aparecía en una época, porque ahora nos expresamos a través de las redes, ¿cierto? Hemos perdido esa posibilidad de expresarnos corporalmente. Cuando aparecen las danzas folclóricas o, digamos, en la historia de las danzas, apareció siempre esa necesidad de contar, de trascender a través del movimiento, ¿cierto? Y esos procesos los realizaba una comunidad sin tener un autor, sin tener un director. Yo me remito mucho al grupo de danzas Aquimín, era un grupo de una vereda que se llama Sota y Panelas en el municipio de Motavita, en Boyacá. De allí había un maestro que se llamaba Rafael Niño Mota, que él era un folclorista nato, digamos, era una persona empírica, que recopiló muchas expresiones como las perdices, la media caña, que ahora se llama los saludos, vuelvo a remitirme al mismo tema, también otra forma de baile, como por ejemplo el alcahuete, y formas de baile que ellos, dentro de su comunidad, concebían para su diversión. ¿Qué pasa con esas expresiones? Pues eran una necesidad de su comunidad de contarles. Después apareció en el departamento de Boyacá una maestra que se llama Aura Velasco de López, que ahorita está viva, y el maestro Octavio Marulano, junto con el maestro Javier Ocampo López, o sea, pues, personajes muy dados en la parte histórica, y ellos recogieron y le preguntaron al maestro Rafael Niño Mota cómo podían recoger esas coreografías y llevarlas y contarlas desde un colectivo coreográfico que era el grupo de danzas en el que te iba de la UPTC. Entonces empezaron a contar ese momento histórico, digamos, ahí no había ningún desfase. ¿Qué pasa con las personas que no desarrollaron ese proceso investigativo y todo ese desarrollo? Pues que vieron eso en un escenario, lo copiaron, dijeron, no, pero a mí me parece que mejor a las perdices pongámosle un perro, entonces pongámosle un perro porque me parece chévere, estoy dando un ejemplo, entonces pongámosle un perro porque la gente de pronto aplaude más porque se ríen más. Entonces cuando yo hablo de que no es responsabilidad de los grupos folclóricos hacer esos cambios, es decir que si usted encuentra una expresión natural, déjela como está, manténgala tal cual es, porque corresponde a una época de la historia, a una comunidad que se identifica con ella. Pero por otro lado, hay unas exigencias muy grandes, escénicas y también tecnológicas, tanto así que si usted presenta en un escenario un torbellino de una pareja, pues de pronto la gente no le va a aplaudir tanto como si sale una niña bailando mapalé mostrando el trasero con plumas y lentejuelas, entonces muchas veces los directores y los coreógrafos se ven en la necesidad de hacer esas transformaciones por su cuenta para tener aceptación del público. Entonces ahí hay un problema, no solamente del artista, sino también de la educación de públicos, ¿cierto? De a veces entender que todas las expresiones son válidas desde la arista que usted las vea, ¿verdad? Y a veces a nosotros mismos nos cuesta, ay no, pero es que es el mismo bambuco de siempre volvieron e hicieron lo mismo, ¿cierto? Entonces, ay no, cambiémosle, ahora hagámosle otra cosa, pongámosle una flor más y me parece que, vuelvo y digo, no le corresponde a los colectivos. Ahora, sé colectivos que quieren hacer sus creaciones, me parece que también es muy válido que las pueden hacer, pero lo que está hecho, lo que está hecho por un autor que corresponde a una época y a un lugar, para mí, para mí, para Sofía Fonseca, se debe quedar allí y se debe guardar y se debe dejar como referente, porque con tantas innovaciones hemos desvirtuado mucho el trabajo tradicional que pues que de alguna manera nos identificaba, no sabemos si sea el propio o si sea por apropiación o si sea por aculturación o por transculturación, pero yo considero que eso que identificamos en cada régimen se debe dejar allí y dejarlo como una tacita de plata, como un tesoro nacional. Vale, hablas de una transformación con responsabilidad. Con responsabilidad, claro, yo, es que es muy necesario, yo hablo también de las tecnologías, es decir, por ejemplo, es muy difícil a veces hacer escenografías para una obra, es carísimo, los maestros que están aquí o los que hemos hecho ahora sabemos lo costoso y lo dispendioso que es circular, por ejemplo, con escenografías, pero entonces usted ahora puede utilizar imágenes, usted puede utilizar mapping, puede utilizar otros elementos tecnológicos que pueden llegar a enriquecer una puesta en ese tipo. Bueno, la última pregunta está sobre todo en relación al nombre del texto que me causó bastante curiosidad. Venía la tarea a buscar un poco en la Real Academia de la Lengua Española sobre el concepto de verdad y extrajedor. La primera dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa y la otra dice propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. En relación justo al texto La verdadera creación, su relación con el concepto de creación que según enuncias entre otros autores que traigo a colaciones Gilford que dice la creación como el resultado del pensamiento divergente como un método o proceso de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas al explorar todas las posibles soluciones de cómo enfrentar cada circunstancia o problema. En ese sentido la pregunta está un poco en esos dos conceptos un poco que parecen opuestos. ¿Cómo concibes la composición en los procesos que como creadora y lo acabamos de ver con la pieza inspirada en la Guerra de los Mil Días has construido en la danza? Desde tu experiencia ¿cómo es esa verdadera creación? Bueno, las creaciones que hemos realizado o que yo he realizado con un equipo de trabajo han obedecido un proceso de investigación bastante demoral. Digamos, no llegamos a crear porque sí, sino que se construye a través primero de una abstracción de pensamiento. También Habermans habla sobre eso. Entonces, la historia de la Guerra de los Mil Días voy a dar el ejemplo textual, la conocí yo por mi bisabuela que fue la persona que me enseñó a bailar pasillo. Ella nació en plena Guerra de los Mil Días y tenía dentro de su sentir todo ese dolor que le produjo porque ella nació en el zarzo de una casa en una vereda de Taxco que se llama Ormesac. Ella nació allá porque nació en 1900 en plena Guerra de los Mil Días. Murieron algunos de sus hermanos, sus tíos y pues a pesar de que era un bebé todo como que se le transmitió. Ella me contó la historia de la guerra. De hecho, en la vereda hay una estatua porque en esa vereda casualmente se terminó la Guerra de los Mil Días. Y yo empecé a investigar sobre todo el proceso y hice una construcción y hice una creación y me voy a tomar la palabra un poco para contarles cómo creamos los personajes. La Guerra de los Mil Días es una historia de amor. Tiene una narrativa que se basa precisamente en una historia de amor donde aparece una vereda que se llama Los Mil Días. En esa vereda era como por denominar el hecho social como tal o el hecho histórico además porque es un hecho histórico. Encontramos un personaje que era Pedro Guerra que representaba el gobierno nacional y Pedro Guerra tenía 12 hijas que eran los 12 departamentos más importantes que tenía Colombia en esa época. Una de esas hijas se llamaba Panamá. Panamá se enamoraba de Cándido. Cándido representa al pueblo colombiano. ¿Por qué era Cándido? Porque era ingenuo, bruto y porque se fue a la guerra solamente con corazón. Una persona Cándida es una persona que es Cándido se enamora de Panamá y el conflicto entre comillas arrancó digamos por la venta de café y por el problema del café. Entonces nosotros hicimos, creamos una narrativa en la cual obviamente Pedro le roba a Cándido la venta del café y allí se genera el conflicto. Aparece también un personaje muy importante que es Américo. Américo representa a los Estados Unidos de Norteamérica y está representado en un hombre blanco, rubio, despectador, medio chistoso que aparte de todo llega bailando Fox. ¿Por qué llega bailando Fox? Porque el Fox fue el primer baile moderno que apareció en el mundo, es un baile norteamericano, entonces él llega bailando Fox y él enamora a las mujeres que en su momento estaban bailando pasillo que era el ritmo nacional en esa época. Entonces construimos la historia, aparte de eso en la historia aparece un soldado que el soldado representa a las fuerzas armadas que también eran del pueblo. Al final de la obra pues obviamente el soldado a traición mata a Cándido, ¿cierto? O sea, el pueblo de Cándido representa a los más de 100.000 hombres que murieron en la guerra de los mil días, ¿cierto? Y Panamá por despecho le entrega su corazón a Américo y se va con él. Y Pedro al final de la guerra pues entrega a todos los a todos los militantes liberales. Dentro de la obra también aparece un personaje muy importante que es Teresa Otalora de Manrique que fue la primera mujer colombiana que tuvo un rango militar. Teresa Otalora de Manrique era una mujer de Cundinamarca que recogió un poco de mujeres y que a través de la seducción mataban a los hombres y a los soldados en la guerra. Pero en un descuido ella quedó embarazada y el mismo soldado que la embaraza la mete a la cárcel y ella entra a la cárcel con un bebé de nueve meses. Todo eso se cuenta en una historia con unos personajes muy importantes con unas narrativas muy cortas y con una historia pues que obviamente no trastoca la historia real que fue la historia de la guerra de los mil días. Pero todo ese proceso obedece pues a un proceso de investigación no solamente en la lectura de los libros sino en entrevistas también en averiguar cuál era la parte económica cómo se vestía realmente a la gente cómo se vestían los soldados cómo se comportaban y buscar también dentro de la investigación y en la parte cinética una forma corporal que garantizara que no fuéramos a dañar una estructura de bambuco de pasillo de fox de danza que están dentro de la construcción de la obra. Entonces cuando yo hablo de la parte de la verdad yo he sido mucho me acordé de mi amigo Carlos Vázquez yo he hablado mucho siempre de la veracidad de las cosas porque yo considero que el arte es el producto de esa verdad que quiere contar el hombre a través del movimiento ¿cierto? Obviamente tú hablas de muchos ejemplos de verdad pero yo pienso que nosotros como artistas como artistas del folclor los que queremos hacerlo desde allí tenemos que contar la verdad de nuestro país no tenemos que maquillarla no tenemos que disfrazarla tenemos que contarla como es que sí tenemos que jugar con elementos escénicos bonitos compuestas en escena agradables que dignifiquen al bailarín que dignifiquen la danza porque cuando lo hacemos de una manera grotesca no dignificamos nuestra labor cuando ponemos nuestra danza para que se burlen para que sea el centro de la risa de la crítica pues estamos estamos desvirtuando todo lo maravilloso que puede hacerse a través de la danza yo no sé si la audiencia pero yo quedé con ganas de ver la obra porque me parece muy interesante todo el planteamiento y lo segundo digamos que hablabas de una danza narrativa que es un trabajo también inter y transdisciplinar muy potente que me parece que invita también justamente un trabajo de ese diálogo histórico histórico pues cuando nosotros hablamos de la narrativa no hablamos directamente sobre la historia que ya está plasmada en todo el desarrollo de la obra hablamos de que el cuerpo cuenta una historia porque la mayoría de nosotros hablamos de narrativa y es no porque es que yo conté que en nudo como es inicio nudo y desenlace no eso está implícito cuando hablamos de una danza narrativa es porque el cuerpo cuenta una historia porque el cuerpo también tiene que investigarse tiene que prepararse tiene que pues como en una obra de teatro bueno muchas gracias le parece maestra si le damos espacio al público que nos acompaña hoy claro que sí para ver si tenemos dudas y preguntas comentarios sugerencias si van a comprar boletas para ir a ver la temporada de la guerra de los mil días entonces tenemos preguntas muchas gracias querida maestra acaba de de narrarnos el argumento dramático la pregunta es con qué herramientas compositivas desarrolló lenguaje corporal bueno nosotros yo soy soy profesora de educación física fui gimnasta me he preparado en el folclore desde muy pequeña pero también me he preparado en el ballet y en la danza contemporánea de hecho hay un cuadro de danza contemporánea en la obra que pudimos adaptar con una música especial la parte corporal pues tiene no solamente tiene el desarrollo digamos motor como tal sino que también tiene un aprendizaje musical si los bailarines también desarrollan un trabajo musical de preparación nosotros obviamente utilizamos un repertorio musical pero antes de este repertorio hicimos un estudio musical muy serio buscando los temas que más se pudieran adaptar a las escenas ¿cierto? entonces el bailarín pues se prepara técnicamente desde el desarrollo de la corporalidad la parte motora todas sus capacidades motrices desde la flexibilidad la fuerza la resistencia y obviamente desarrollamos como una técnica o una rutina de baile no tradicionales pero que no rompieran con los esquemas digamos como el preestablecidos lo que yo decía el bambuco el pasillo y la danza que son las que están allí la preparación técnica pues la hicimos también hicimos una parte con un maestro de teatro que pudiera permitirnos hacer como la interpretación de los personajes ese maestro también nos ayuda a identificar como las características físicas de cada personaje porque uno tiene que mirar también un poco eso sin mirar que realmente su fisionomía y su genética se presten para el desarrollo de cada personaje y trabajamos pues así básicamente con varias técnicas corporales con la parte musical siempre apoyados de la parte musical de la parte de teatro también y también hicimos algo de lenguaje a pesar de que la obra no tiene nada de lenguaje pero hablamos también algo sobre lenguaje y sobre la mimesis también un maestro de teatro nos hizo ese trabajo Vale, tenemos una segunda pregunta al fondo Maestra, muy buenas tardes Maestros, muy buenas tardes mi nombre es Oscar Flores vengo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, Cundinamarca y me gustaría saber un poquito más cómo haces en esta creación folclórica que haces tan bonita de la Guerra de los Mil Días cómo es la relación musical cómo es esa relación digamos cómo haces para escoger los temas musical basados en una creación cuando había tanta representación y cuando un momento tan tan doloroso entonces cómo haces para escoger si de pronto no habían muchos autores en esa época musicales que le aportaran ahí a ese proceso entonces cómo haces cómo te aporta la música en ese proceso de creación Maestra Bueno, no realmente para la época había muchísimos compositores estamos hablando del cambio del siglo XIX al siglo XX donde el pasillo era como el rey pues teníamos muchos compositores que nosotros de hecho la música el 90% de la música es de la época solamente tenemos un pasillo que es de una composición de Lucho Bermúdez que lo buscamos por la por su misma composición y por su misma estructura que nos permitía realizar un trabajo sobre todo el trabajo de la batalla y de las peleas pero la música es la música de Carlos Vieco de Fulgencio García que son de la época especialmente Carlos Vieco compuso tenemos dos temas que son cuatro temas de él y el tema de la obra como tal es una composición de un maestro que se llama Ricardo Torres que compuso esa obra compuso esa obra musical es un maestro de Tunja que la compuso para una época para una película que se llamaba Sueños de Libertad nosotros presentamos primero nuestra obra y luego él la presentó pero no la hizo para nosotros sino que Ricardo me entregó a mi obra y me dijo mira qué puedes hacer con eso nosotros o por lo menos yo con los muchachos escuchamos más de 200 temas musicales o sea la música no se escoge ay no esta me gustó uno tiene que mirar que esa música realmente se adapte a la corporeidad a las necesidades de la puesta en escena que tenga inclusive una organología de la época digamos no le íbamos a poner un acordeón ni nada sino que teníamos que mirar eso el Fox por ejemplo es una época es un tema también de la misma época que se llama Lejos de Colombia y casi hay dos temas que no son de la época los demás todos pertenecen a la transición del siglo XIX al siglo XX bueno por temas de tiempo vamos a cerrar las preguntas pero creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que celebrar y es la vida la vida de estos pintores antes yo recuerdo que hablar con ustedes eso era casi que imposible como que estaban allá en el aire y no como que ¿dónde está Sofía? ahora Sofía está aquí está en Bogotá está a dos horas y media está tú esas preguntas que hoy desafortunadamente por tiempo no pudimos responder ahorita le damos el contacto maestra vamos a ir a ver la guerra de los mil días vamos a acompañar todo el proceso investigativo y creativo y vamos a hacer una tarea muy importante que provocan los danzantes con estos espacios y es justamente el encuentro y el diálogo con el otro con los otros y con sus procesos creativos entonces esta es una oportunidad tremenda para los jóvenes y las nuevas generaciones que le estamos apuntando a las creaciones pues que reconozcamos porque aquí hay unas obras unos procesos unos repertorios que son muy importantes verlos llamarlos y reconocerlos mi aprecio y no por protocolo y porque tienen cámaras sino mi aprecio y mi reconocimiento para todo el trabajo y todo lo que has contribuido a la danza de este país maestra un abrazo muchas gracias a todos un abrazo un abrazo